Pues tal fue el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Miguel Valadez Reyes, quien está muy consciente de las dificultades económicas que se viven, dice que el presupuesto de 2016 será similar al de 2015, y que con esto podrá hacer todo lo que tiene que hacer, entre otras cosas poner en marcha el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en León, el segmento más poblado del Estado. Escuchemos lo que dice Miguel Valadez. 2016 es un año muy crítico, es un año restringido, es un año de austeridad, estamos conscientes de eso, pero también las necesidades que tenemos, no solo de crecimiento, sino como se está viendo, de mejoría en la calidad de nuestros servicios. El Poder Judicial hoy en día maneja ocho sistemas jurisdiccionales, de los dos tradicionales, civil y penal, ahora estamos manejando oralidad familiar, oralidad penal, oralidad mercantil, adolescentes, ejecución, narcomenudeo. Cada uno de esos subsistemas implica grupos de jueces, se implica secretarios, se implica instalaciones, se implica equipo, y sobre todo la oralidad penal, instaurarla en León, que es lo más difícil, lo más grande, pues agarrea costos. Gracias.